Debido a la pandemia del coronavirus, la humilía se llevó adelante a puertas cerradas y sin fieles. Resuena también en nuestro corazón en esta situación de pandemia y nos alienta a salir de la tumba y desatar las vendas del egoísmo y del miedo que paralizan y de la cobardía que hace reaccionar con irracionalidad y hostilidad ante los contagiados por el virus. Entonces, pidamos a Jesús que nos libere de estas vendas para que actuemos con responsabilidad cumpliendo con las medidas de orden público y las normas sanitarias, sabiendo que depende de cada uno de nosotros que se controle o que se extienda la pandemia. Y de la misma manera intensifiquemos nuestras oraciones por los hermanos víctimas de la pandemia, por sus familiares, por los operadores sanitarios y todos los servidores públicos en su delicada y abnegada tarea. ¡Gracias!